Hola amigos del pescador, ¿cómo están? Les queríamos mostrar en esta ocasión algo básico de nylon y multifilamentos que tenemos en stock Por ejemplo, como verán acá en la mesa, bueno, está todo medio mezclado, variado Pero bueno, tenemos de multifilamento en diferentes marcas El Berkeley Whiplash, de la marca Lexus, por ejemplo, en 4 hebras, en 8 hebras De la marca Daiwa, también en 4 hebras, en 8 hebras tiene por este lado Tenemos de la marca Master Wheel, en 8 hebras, por ejemplo Algún Marine Sport, algún Whiplash a 100 bobinas por 500 metros Vector por bobina de 500 metros, que también tenemos diferentes diámetros, diferentes colores Está bueno porque uno lo puede cargar más de un reel o varios reels con la misma bobina Y después algo de lo que es nylon también, algún fluorocarbon, por ejemplo Salidas transpiradas que se usan mucho para el casting, para el lanzamiento En este color, en otros colores son bobinas de 5 por unidad Bobinas de nylon por 300 metros, como este Mustad, por ejemplo Y la mayoría en bobinas de 100 metros, grillón, Mustad, Rayglon, Xfish Diferentes marcas de nylon Ideales para la pesca variada, para armar líneas, para lo que se le ocurra Tenemos diferentes diámetros, colores, durezas, algunos más elásticos, otros más rígidos Eso va a un gusto de cada pescador Así que bueno, tienen nuestros datos al pie de la pantalla Por alguna cosa nos escriben si buscan algún nylon, algún multi en especial Por cantidad de metros, por diámetro, que flote, que no flote Así que bueno, por alguna cosa nos escriben, nos esperamos Gracias